¿Qué dice el color de la orina de tu salud? En un cuerpo sano y bien hidratado, la orina es de color claro. Si presentas un tono oscuro o variaciones del mismo, no dudes en consultar con el médico. Lo sabemos. No es un tema agradable. Puede que seas de esas personas que va al baño y no se fije demasiado en estos aspectos, pero los médicos nos advierten que es indispensable saber de qué color es la orina. No solo es importante el notar si sufrimos dolor o no, la tonalidad de la misma nos demuestra determinados indicadores. Mala alimentación e enfermedades. La orina está compuesta de agua y otras sustancias de desecho. Si algo no funciona bien en el organismo, la orina puede cambiar de color. Ya sea debido a la alimentación, a una inflamación o incluso al consumo de algún tipo de medicamento, puede provocar cambios que hemos de tener en cuenta. Veamos pues todos los datos por el bien de la salud. La salud y el color de la orina. Aspectos que hay que saber. En primer lugar, hemos de saber una cosa. La orina se origina tras un filtrado por los riñones. Después de este proceso, llega a la vejiga una mezcla de agua y toxinas que el organismo no necesita, y que debe ser eliminada. Dependiendo de los alimentos consumidos y de mecanismos propios de cada persona, como puede ser la transpiración y la respiración, hace que evacuemos más o menos orina. El color dependerá de los siguientes aspectos. Color claro. La orina de color claro es un buen síntoma. Significa que estás bien hidratado. Cuando bebemos grandes cantidades de agua, los riñones filtran con mayor facilidad la orina y esto hace que aparezca de un tono mucho más claro. Es un buen indicador. Color amarillo intenso. El amarillo intenso es un síntoma a tener en cuenta. Significa que no bebemos los suficientes líquidos y que los riñones deben esforzarse más en filtrar la orina. Hay una mayor acumulación de elementos tóxicos y necesitamos hidratarnos mejor. No es nada malo. Este color también puede deberse a una sudoración excesiva, cuando hemos trabajado mucho o hemos hecho mucho deporte. El amarillo intenso nos dice que hay un problema en el hígado y que podemos estar padeciendo ictericia. Si esto ocurre, fíjate en tus ojos. Observa si tienes también un tono amarillento. Sentirás cansancio y un malestar general. Normalmente va asociado a otros síntomas de los que serás rápidamente consciente. Tono marrón rojizo. Es quizá el más habitual en el caso de que estamos sufriendo un problema en el riñón. Este tono marrón rojizo se debe a que tienes una inflamación y que en la orina hay pequeños trazos de sangre. Es posible que tengas una piedra en camino, que las vías urinarias estén sufriendo por este elemento que se está abriendo paso dolorosamente hasta la vejiga. O puede que, la tengas aún en el riñón y lo esté dañando. En este caso, esta tonalidad en la orina es muy característica. Asimismo, si es un problema de riñón, también sufrirás dolores. Color naranja. Esta tonalidad ya no es tan normal, pero puede darse. ¿A qué se debe el color naranja en la orina? A un exceso de vitamina C en el cuerpo. Existe demasiado y los riñones filtran este exceso, siendo muy característico este color. Si algún día te ocurre, no debes más que disminuir el consumo de todas esas frutas y verduras con vitamina C, al menos durante cinco días. Disminuir, pero nunca eliminar. Color azul. ¿Sorprendido? Por muy extraño que te resulte puede ocurrir, y se debe a un exceso de calcio o a un tipo de infección bacteriana. Esto suele darse en los casos de personas que toman suplementos vitamínicos, se produce un exceso o una pequeña contaminación con otras sustancias y el organismo se resiente. Debes tener cuidado con todos los medicamentos y suplementos vitamínicos que tomes. Ante cualquier cambio, consúltalo con el médico. Color rojo. La orina de color rojo es un indicador de dos cosas. La primera puede ser grave, ya que puede deberse a la presencia de sangre, hematuria, y hay que ponerlo de inmediato en conocimiento del médico. Es posible que exista un problema en la vejiga o en los riñones. Un diagnóstico adecuado te dará siempre la respuesta. La segunda causa de este síntoma es completamente inocuo. Si durante un día hemos consumido muchas remolachas, bayas, moras o incluso alimentos con mucho colorante, es posible que la orina adquiera esta tonalidad. Lo esencial es que veas si este tono se repite a lo largo de varios días, si es así no dudes en acudir al médico. ¿Te has fijado recientemente en el color de tu orina? ¿Cómo es? Ahora que ya conoces un poco más sobre las características de cada color podrás determinar si es momento de hacerte un chequeo médico o hidratarte mejor. Gracias por ver el video. ¡Gracias!